¡Oh! ¡Rejeo de papá hongo! ¡Juan, suave, madre se mueve el dedo! ¡Juan, suave! Saludos, buenas, bendiciones a todos los gestorianos. Señores, hoy vengo con un pequeño tutorial de cómo se limpia un altar a lo que muchas personas lo conocen como magia blanca. Ustedes saben que cada quien tiene su truco y su cosa diferente. Yo lo voy a hacer a mi manera. Tal vez para muchos va a ser algo insignificante porque ustedes saben que muchas personas bregan con sus altares y saben cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Pero ustedes saben que muchas personas que tienen altares no saben cómo limpiarlo, ni cómo deben mantener la higiene de un altar de magia blanca. ¿Por qué le digo magia blanca? Porque principalmente para América del Sur, Centroamérica, por ahí, las personas creen que la maestresa, maestresili, Ana y Isa, San Miguel, San Santiago y un sinnúmero de espíritu que usan pañuelos blancos ya son de magia blanca. Por un lado, sí, porque son un poco como mamón, un poquito más delicados. Pero, nada, yo voy a tratar de que ustedes puedan ver un poco de cómo yo brego con mi altar, yo en lo personal, que tal vez a muchas personas le van a funcionar. Vamos allá. Vamos allá. Ustedes saben que cada quien tiene su forma, su manera de limpiar. Yo en lo particular agarro, saludos, 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 saludos. Yo agarro un cosito con un poco de cloro adentro y le echo un poco, un ching de ácido. Le echo un poquito de ácido. Y luego lo siguiente, eso le pasó aquí mismo. De modo de que quede limpio. Ya yo, antes que me llegara la idea, yo primero le pasé aquí, por si esa cabeza, a veces hay tela de araña y esas cosas. ya yo limpie esa superficie, ustedes no podían ver ese proceso, luego que yo le paso a toda la parte aquí donde se encuentra, donde están los cuadros, ustedes saben también señores que en realidad para los que no lo saben, sé que muchas personas lo saben porque ya hemos hablado del tema, bueno, los cuadros son un valor simbólico, ¿por qué digo que son un valor simbólico? porque en los cuadros no hay que habitar los espíritus, recordándole a ustedes que en los años de la clavitud, nosotros perdimos nuestras esencias, ¿cuál era nuestra esencia? lo que trajeron nuestros ancestros, que eran las piedras, alguna piedra, alguna imagen propia, africana, los españoles, según la historia cuenta, por temor a lo que los africanos le podían hacer, alguna hechicería o algo, ellos hicieron que los africanos se deshacieran de todo tipo, de imágenes, de piedra y no obligaron a utilizar los espíritus, o sea, los cuadros de ellos, europeos, católicos, por eso muchas personas, miren, por eso que yo le paso el escoba, porque miren aquí, aquí hay un, ¿cómo le dicen eso? esto es como un, eh, de una telita de araña, entonces, los europeos no obligaron a nosotros a, a usar la imagen de ellos, y por medio de eso, nosotros, hoy en día, no conocemos muchas personas, no conocemos, nuestra verdadera esencia, y usamos los cuadros católicos, yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento, usted se hace un sueño, vamos a suponer, como San Santiago, y San Santiago, en vez de aparecer blanco, de los ojos azules, en el caballo blanco, en el sueño, se le aparece moreno, ¿por qué suceden esas cosas? porque, ustedes saben que, mayormente, no es que los espíritus también vengan, procedan de África, yo entiendo que los espíritus tienen un poder más allá, ¿por qué digo más allá? porque antes de que existiera África, yo entiendo que los espíritus vinieron junto, con la creación del universo, o sea, de la tierra, yo entiendo que, para mí, en mi explicación, pero, ustedes saben que nosotros, los africanos, descendientes de África, no identificamos con las raíces de nosotros, entonces, ¿qué sucede? muchas veces, tú te sueñas, que San Santiago viene, en una persona, normalmente a mí, me pasa, en una persona morena, que use ese espíritu, o sea, en vida, una persona que está en vida, o una persona que ya falleció, una persona que ya falleció, y San Santiago viene y se representa, en, en esa persona morena, entonces, a veces, muchos nos confundimos, es por eso, porque, señores, los espíritus, las raíces de nosotros, si no es morena, es muy difícil que venga, en una piel blanca, porque es morena, recuerden que nosotros servimos, espíritus, normalmente, raíces africanas, no los espíritus, en sí, porque los espíritus, en realidad, nadie conoce la procedencia real, de donde vienen los espíritus, aunque, muchas personas dicen que son ángeles caídos, otras personas dicen que, son, legiones que, se rebelaron contra Dios, y diólogos de terror, o sea, que hay un sinnúmero de, 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 libros apócrifos, que las personas podemos leer, y a través de eso, nosotros, poder cudriñar un poco, pero yo entiendo que los espíritus, son espíritus, espíritus, son, son más allá de, de, de cualquier cosa que nosotros no podamos imaginar, entonces, yo normalmente, mire, con el paño húmedo, o sea, eh, no está mojado, pero está medio húmedo, se lo voy pasando, uno por uno, y lo voy colocando en su lugar, para que ustedes vean, como se mantiene, un altar, de, de magia blanca, como ustedes le conocen, como ustedes le dicen, aunque yo entiendo que, eh, no existe tal, eh, tal magia blanca, ni magia negra, yo entiendo que, todo, es una función, o sea, que, ellos hacen su parte, cuando tienen que unirse, y hacer algo, lo hacen, mire, yo lo paso, mire, humo, ve, está aquí, mire, esta superficie aquí, no, no se dañe, porque yo no lo paso, el paño mojado, si tiene cloro, si tiene ace, o fa, como muchos lo conocen, si lo tienen, pero el mal, como para, poner higiene, ¿sabes?, es, es, pues, no lo afecta, y queda limpio, entonces lo voy colocando, por pareja, ven aquí, lo voy colocando por pareja, ya esto yo lo limpié, las personas también que me preguntaron, si me presidí, usaba, eh, el pelo, ya, yo lo estoy haciendo, es por mis ancestros, ustedes saben que, muchas veces, esa maestra aquí, depende del país, de donde se sincretice, eh, la usan como la sirena, otros la usan como la dolorosa, otros la usan como la pena de los pecadores, y tiene un sinnúmero de, de, de sincretizaciones, y vertientes, entonces, como yo encontré a mis ancestros, usando espejo, usando peina, también, y poniéndole perfume, polvo, eso mismo yo hago, y hasta ahora me ha funcionado, aquí, aquí volvemos y pasamos, recién todo que el paño se secó, voy a verlo, humedezo, humedezo, ¿verdad?, y se lo voy a pasar a los otros cuadros, aquí se lo paso a los otros cuadros, pues bien, como les decía, estos son valores simbólicos, en realidad los espíritus no están en los cuadros, pero los cuadros entienden, los espíritus entienden, que cuando tú, usan los cuadros, ellos entienden que tú tienes un compromiso con ellos, y ellos contigo, bueno, yo les digo, para muchos, esto va a ser un disparate, esto no tiene significado, pero yo sé que para otros, esto va a tener un valor inmenso, porque muchas personas creen, que después que tú alma tu altar, debes tirarlo a la grabandina, y dejarlo que, que se consuma, que el polvo, ustedes saben que nosotros somos seres humanos, vivimos en el polvo, en la tierra, y aunque el altar sea limpio, y se mantenga cerrado, y se use nada más, en un momento específico, siempre entra, porque tiene ventana, tiene puerta, y ustedes saben que cuando, usted no le da cariño, no le da amor, no lo limpia, ¿saben lo que pasa? Vienen, vienen los, eso, esas arañas, a veces entran, ¿cómo le dicen? Entran ciertos, a veces hasta animales, aquí gracias a Dios, yo no he tenido la oportunidad, porque yo me mantengo, encima de él, entonces que es muy difícil, que a mí, se me entre, ese tipo de, de insectos, y, nada, así es que nosotros limpiamos, este 25 altar, porque dice, hay una palabra que dice, que tu altar, tu templo, dice lo que tiene tu corazón, entonces como yo tengo el corazón limpi, yo entiendo que ellos también, deben estar limpios, y odiosos, porque son espíritus, de claridad, espíritus que necesitan la limpieza, o por eso, porque nosotros nos dedicamos, todos los días, a ver, a conocer, en un segundito, ok, yo espero que ustedes me vean bien, porque, no sé, aquí, entonces ahí nosotros vamos limpiando, pasándole a las botellas, que cogen por dos, uno por uno, ahí, pasamos uno por dos, uno por dos, uno por dos, y así, muchas personas, que me preguntaban, Giovanni, ¿cómo se limpió un altar? O sea, vuelvo y les repito, el hecho que yo, lo limpie de esa manera, no significa, que sea la forma correcta, tal vez otras personas, con más experiencia que yo, más inteligencia que yo, en cuanto a los altares, se refieren, tal vez ellos tengan, su modo de limpiado, yo le estoy mostrando el miedo, hermano, esa es mi manera, esa es mi forma, muchas personas pagan, a la persona, para que vengan a limpiar, yo no, no es que yo no confíe en nadie, no es que yo no confíe en nadie, sino que yo entiendo que, en los altares, existen algo que se llama, vida y energía, y no con todo el mundo, tú debes compartir tu energía, cuando una persona, viene y entra aquí, que tiene mala influencia, mala energía, esa energía, se queda en el aire, y automáticamente, tú como ser humano, te afecta, entonces, ¿qué yo hago? por medio de eso, yo siempre, yo me preocupo, yo, yo entiendo que, ese es mi compromiso, hay personas que pagan, ahorrar, me limpio, me quito, yo como un día pacífico, ya sabes que, hoy me toca bregar con los niños, y me pongo a bregar, y yo me pongo a bregar, porque el compromiso, yo entiendo que el compromiso, es mío, y soy yo que tengo que asumirlo, entonces, por medio de eso, yo lo asumo, con amor, responsabilidad, y mucho respeto, porque cuando tú le tienes cariño, le tienes amor a ellos, que ellos también, te tienen cariño, te tienen amor, cuando tú le hables, no hay manera, de que ellos no te escuchen, porque ustedes saben, que hay muchas personas, que tienen los altares, y no lo limpian, no bregan con ellos, entienden que los altares, obligatoriamente, tiene que estar sucio, porque son cuadros, entendemos que son cuadros, son valores simbólicos, realmente, como digo valores simbólicos, para que mucha gente, no se confunda, que es lo que significa, el valor simbólico, el valor simbólico, es como que tú duras 20 años, estudiando, y el día de la graduación, te ponemos un anillo, lo que representa, que representa ese anillo, que tú estudiaste, te graduaste, y terminaste tu escuela, entonces así mismo, ya todo el mundo va a saber, ah ok, mira, él terminó su escuela, por eso tiene su anillo, es un valor simbólico, o sea, el anillo, no significa realmente, que te lo van a dar, sin tú tener ese tipo de compromiso, entonces, así mismo son los cuadros, los espíritus, saben que ellos no están ahí, los cuadros, yo ahora mismo, en este momento, ellos no están ahí, pero están en el aire, ellos están viendo, todo lo que yo estoy haciendo, y eso es lo que les agrada, que tú les sirvas, que tú les sirvas a los espíritus, que tú, que tú, los mismos, que tú lo añones, al igual como ellos lo hacen contigo, igualito que yo lo hacen contigo, yo lo voy poniendo uno por uno, donde yo entiendo que están, o a que cada quien le, me pertenece, me entendí que así, con flor, vuelvo y lo paso, porque siento el baño, húmedo, o seco, y sucesivamente, a todo lo que tenga a ver con eso, aquí en el altar, yo le paso algo, porque yo entiendo, que ya esto tenía polvo, y lo voy a poner en su lugar, esa persona que me preguntan, es que, que día, deben también, usar para liberar su altar, yo creo que, en realidad, los espíritus, no tienen día, no tienen fecha, no tienen moda, usted debe hacerlo, cuando su corazón, de vivir, porque no hay una cosa más bonita, tú haces algo de corazón, que te salga a ti, sin nadie perdítenlo, eso es lo más bonito, que tú puedes tener, porque tú lo haces con amor, le dedica la pasión, lo respetas, pero cuando, todo lo que tú tengas que hacer, obligado, porque alguien, el espíritu, lo sea lo que sea, te está obligando, las cosas nunca salen bien, casi, normalmente no salen bien, entonces, yo, yo lo que hago, es lo siguiente, yo, no pongo horas, no pongo fechas, no pongo días, yo lo hago, cuando yo veo que en realidad, se necesita, el día que se necesita, yo digo, bueno, ¿sabes qué? hoy voy a limpiar mi templo, y eso es lo que hago, eso que estoy haciendo aquí, lo hago con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, y nada, eso es, eso es todo, ustedes saben que, tal vez, vuelvo y les repito, para muchos, eso va a ser disparate, pero para otros, va a ser importante, el que entienda, que fue importante, que por favor, lo comente, que por favor, lo comente, y diga, si le sirvió, de mucho, y, si fue importante, para usted, y el que quiera, dar también, su comentario negativo, también nosotros lo aceptamos, ya te saben, de decisiones, así, de esta manera, es que yo limpio, mi templo, señores, para los que no lo saben, lo voy pasando, uno por uno, le paso el paño, arriba, abajo, de todos lados, a dar botellas, porque yo entiendo, que esto coge polvo, si ustedes le fijan, no está igual, miren, tiene polvo, ¿ves? entonces, nosotros lo limpiamos también, para ponerlo en su lugar, además, les mandaré una foto, para que ustedes vean, como, quedó, bueno, vamos alejando un poco, para que ustedes vean, quería hacerlo en vivo, quería hacerlo en vivo, pero, ustedes saben que, en vivo, uno se reconcentra un poco, y como tengo la mano ocupada, soy yo mismo que lo estoy haciendo, y va a ser difícil, yo hacerle, contestarle simultáneamente, o sea, para lo que usan, lo que significa simultáneo, contestarle al mismo, ustedes vean, eh, otra preguntita, que voy a contestar, muchas personas, me preguntan, que por qué yo uso, Baby Lacara, en mi alta edad, en mi templo, por ejemplo, estamos en, estamos en cuenta, en algunos lugares, aquí en el Juan de Cana, 7000, depende de donde, porque si es una discoteca, fácilmente, esta mujer, te la venden en 12, y, muchas personas, me preguntan, que por qué yo uso, mi vida, acá, en el Estado, la razón es simple, yo entiendo, que tú recibes, lo que tú das, si los espíritus, te dan mucho, tú debes darle mucho, ¿me entiendes? yo, para nadie es un secreto, otra cosa, que viene en mi historia, este 25, este 25, viene en mi historia, y yo espero que ustedes, me apoyen, espero que ustedes, le den like, y también le den, al botoncito, donde dice gracias, para que me den, mi regalo de cumpleaños, y ahí ustedes, van a conocer mi historia, de donde yo vengo, de donde yo procedo, cuando fue que yo entré, a la lujería, así como ustedes le dicen, a la espiritualidad, yo soy de los que digo, que los espíritus, siempre han estado ahí, los espíritus, desde que tú naces, desde la barriga, de tu mamá, te reclaman, entonces, ahí ustedes van a entender, por qué, es mi devoción, es mi amor, es mi respeto, hacia los espíritus, porque, yo tengo más que darle a ellos, por todo lo que ellos, me han dado a mí, por todo lo que ellos, me han dado, por lo que, lo que yo he recibido, mi vida, como, yo les cuento en la historia, mi vida cambió, automáticamente, cuando yo entré, a la parte espiritual, yo puedo decir que yo, soy millonario, cuando digo que soy millonario, tal vez muchas personas, me han dado, porque yo no tengo, muchos millones en el banco, yo no tengo dinero en el banco, pero lo más importante, la sabiduría, el respeto, el amor, el cariño que tú le tienes, a los espíritus, y que ellos, en el momento que tú lo necesites, ellos te escuchen, y te respondan, entonces, eso me hace ser millonario, de qué manera también, tú viajas al mundo, si tú tienes papá, millonario, si tú tienes mamá, millonario, si tú tienes, si tú naces, siendo rico de cuna, y, no le voy a decir, que yo he viajado, a todas partes del mundo, porque ustedes saben que, el mundo es grande, me entienden, pero, he ido a muchos lugares, o sea, por lo menos, los lugares que yo, he querido visitar, que yo tenía sueño, conocer, ellos me han dado la oportunidad, de yo conocer, entonces, eso es algo, que yo entiendo, que, que no cualquiera lo hace, porque muchas veces, hasta las personas, que tienen dinero, liquidez, efectivo, en el banco, no tienen la oportunidad, de viajar, por ejemplo, Roche, Roche R.B., aunque lo haga mañana, si de fiel, pero Roche, no puede entrar, a Estados Unidos, y yo, gracias a Dios, ya lo repito, sea la manera que sea, tuve la oportunidad, de entrar, y no ilegal, sino con mi visa, tuve la oportunidad, de entrar, a los Estados Unidos, eh, otra cosa, miren aquí, esta es la ponchera, de la maestra, de maestra Cili, eh, yo siempre, les voy a enseñar, como yo, lo imprimir aquí, ya esto está seco, lo voy a poner aquí, y, aquí, porque luego, tienen otros procedimientos, yo normalmente, lo hago, fuera, pero lo voy a hacer aquí, para elante de la camara, si te doy, le pongo, un poco, de hace, aquí adentro, yo creo que tú le quitas, todo eso, le pongo un poco de masa, y, lo voy a hacer, como ustedes no tuvieran mirado, para que ustedes puedan entender, yo uso, un brillo especial, para ella, no me gusta mezclarla, o nada, ven aquí, yo tengo, el brillo, vengo ahora, le voy a limpiar un poco, antes de meterlo aquí, ese brillo, simplemente, para limpiar la roncheca, vamos allá, yo traje, agua, yo traje agua, de otro lado, no usé, agua, de la agua sucia, que yo estaba limpiando la botella, ni que yo limpie los cuadros, esa es otra agua, si pueden ser, vengan a ver si se ve ahí, mirenlo ahí, agua limpia, este es agua limpia, entonces, ahí yo agajo, voy a protegerse aquí, para que ustedes vean, ahí yo agajo, limpio, la cuchara, los tenedores, que ya tiene aquí, verdad, lo limpio, aunque ya estaba, un poco limpio, porque yo no permito, que se ensucie, lo limpio, no sé si ustedes, lo van a ir, pero, espero que sí, lo limpio, después de que yo lo limpio, entonces, allá afuera, le voy a limpiar por abajo, con el mismo brillo, que no pone el agua sucia, ni nada, porque ya se mantiene limpio, vamos ya, vengo ahora, yo no me lo puedo decir, ya la pifo, se ahí, es un niño lo limpio, y yo lo tengo, ah, bueno, ah, bueno, 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 ahí procedo, mira, lo limpio abajo, miren, esto es un pierna, que es lo que se llama, el arco, en empresa blanca, miren aquí, esto es especialmente para ellos, miren, vengo ahora, para lo bueno, vamos allá, seguimos, entonces, ya que yo lo, lo limpie, verdad, miren aquí, entonces, esto ya, yo le tengo dos cuadras, una blanca, y una rosada, eso es especialmente para limpiar, su ponchera, al menos, eso soy yo, no sé como otras personas lo usan, entiendes, entonces, miren, ya que yo le limpie la superficie, o sea, lo limpie, la parte trasera, verdad, lo seque, miren aquí, es lo que yo, o sea, eh, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, miren, la parte trasera, yo la seque, la parte de adentro, yo la dejo húmeda, entonces, ¿qué yo hago? antes de colocar los pañuelos, yo procedo, a poner el perfume, miren aquí, perfume del bueno, miren aquí, yo entiendo que el húmedo siempre se merece más, miren, son perfumes caros, como si fueran, para mi uso, o para alguien personal, que yo quiero mucho, yo no le puedo ni parar, yo entiendo que cada quien da, lo que recibe, como yo recibo mucho, yo doy bien, cosa buena, en fin, no le estoy haciendo luz a nadie, no quiero que nadie mal interprete, simplemente, yo preciando como yo me puedo, miren, aquí hay un poquito de esencia, adentro de su, de su ponchera, también a los cuadros, ya que está lindo y todo, le he hecho, para que vuelva la esencia, que yo sentía, que yo tenía, normalmente yo le he hecho polvo, no me dio por ser de polvo, ¿qué yo hago? sacudo uno por uno, ¿verdad? voy sacudiendo uno por uno, eso, es por si, en algún momento, si yo dame cuenta, alguna, cucaracha, que gracias a Dios, hasta hoy, nunca he visto aquí, nunca he tenido, la oportunidad, pero no he tenido, o alguna araña, lo que sea, se haya colocado aquí, bajo los españoles, yo tenía la oportunidad, de verlo, aquí, luego que yo lo limpio, uno por uno, entonces, yo vuelvo y procedo, yo vuelvo y procedo, yo vuelvo como estaba, otra cosa, mientras ustedes están, limpiando esto, ustedes pueden ir comunicándose, con ellos, ustedes pueden ir comunicándose, con los espíritus, pidiéndole por dentro, que sea, para dinero, enfermedad, alguna petición, especial, ustedes le pueden ir pidiendo, porque en esos momentos, los espíritus, se quedan observados, lo que tú estás haciendo, porque yo entiendo, que tú estás conectado, directamente, porque, a todos nos gusta la limpieza, llega un momento, que el loco, que está en la calle, tirando piedras, y tú lo vas a bañar, y lo vas a recortar, se queda tranquilo, entonces, ¿qué significa eso? que a todos nos gusta la limpieza, estos pañuelos, usted lo vende, ese color, que ya es por el tiempo que tiene, son pañuelos antiguos, son pañuelos viejos, que ya casi ni aparecen, tanto tiempo que tiene, casi no aparece, entonces, ya después que ya, nosotros, eh, cuidamos, y que no haya ningún tipo de, de, de insecto, guardado de los pañuelos, entonces nosotros procedemos, mueva, y te ha guardado, en aquí, en aquí, en aquí, pum, bien madrid, bien madrid, entonces ahí volvemos de nuevo, ahí volvemos de nuevo, bien, le pasamos, esto, ¿verdad? le pasamos esto, en aquí, por si tiene algún polvito, alguna cosa, ¿qué se refiere? de este nada, en aquí, ella tiene su polvo, y sus cosas, usted ya está viejo, tiene muchos años, pero, yo entiendo, son cosas que me aparecen, ya casi, y, y, andan de mi inicio, y tan cuidado así, porque yo siempre, me mantengo igual, eso es lo que quería mostrar, que yo tengo dos pañuelos, dos pañuelos, con esa venta, que se delicaba, en aquí, pasos, y, oigan bien, ustedes saben, que hay muchas personas, que no tienen la oportunidad, de comprar un perfume, de 7 mil, 8 mil pesos, 10 mil pesos, a los espíritus, si usted no puede comprárselo, de 10 mil pesos, cómpraselo, de 1000, hasta de 500 pesos, que los espíritus, le van a recibir, el espíritu lo que quiere, es que tú lo agrade, el espíritu lo que quiere, es que tú lo agrade, eso es lo que quieren los espíritus, y, bueno, mis gente, ya ustedes vieron, esa es la manera, de yo, yo espero que a ustedes, les haya gustado, ustedes saben, que nosotros, vivimos, vivimos para ustedes, yo, no estoy procediendo, esa es la manera, de yo, de que, cuidar a los espíritus, y de que ellos, me cuiden a mí, yo entiendo, que eso es lo que yo les puedo dar, aunque, para mí, ellos se lo merecen todos, se merecen eso, y más, luego, les voy a mostrar, como yo limpio, la parte, aquí, de la familia Ogum, luego, les voy a mostrar, en un segundo video, si ustedes me lo exigen, para que ustedes sepan, como, yo brego, con esta parte, aquí tengo un punto, yo voy a subir, voy a subir, que no se lo voy a mostrar, ya porque es un cosa mía, entonces, aquí, luego, les voy a mostrar, como yo limpio esa parte, como yo brego, con esto, ya ustedes saben, mi gente, miren como quedó, si les gustó el video, comentenlo, denle me gusta, compártalo, y como les dije, para muchos, va a ser, tal vez, algo significante, pero yo sé, que aunque sea, una o dos personas, les va a gustar, bendiciones, y lo espero, en mi entrevista, que sale ahora, este 25 de junio, ya ustedes saben, a las 9 de la mañana, estreno mundial, mi biografía de vida, todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he pasado, como entré a la parte espiritual, como llegué a esto aquí, que yo creo, que a ustedes les va a encantar, ya ustedes saben, bendiciones, se les pide este servidor, Giovanni Geto, rompe,